Y mire, así es como transcurre la jornada en una escuela que ya abrió sus puertas en San Luis Potosí. Feliz él, feliz yo, tranquilos porque sabemos que tienen todas las medidas. La verdad es que sí estamos muy contentos. El ritual de despedirlos a la entrada del colegio desapareció. Lo mismo las pláticas ocasionales entre papás y mamás que se encontraban en la rutina de llevar a los hijos a la escuela. Estas dos costumbres se fueron para siempre, pero permitieron, entre muchos otros protocolos, el regreso de los niños a esta estancia infantil en San Luis Potosí. Al cabo de tres meses de estar funcionando, no ha habido ningún caso en las instalaciones, ni de maestros contagiados por los alumnos, ni tampoco de los alumnos. Ricardo tiene a dos de sus hijos en esta escuela. Es médico de profesión y junto con papás y maestros de la guardería, discutieron y acordaron los protocolos para abrir el plantel. 80 páginas de instrucciones que toda la comunidad escolar está obligada a respetar. Es un comité que estuvo trabajando, de verdad, de verdad, puedo decir, hasta las tres de la mañana, muchas veces mi celular seguía pitando, muchísimas juntas virtuales, con papás con todas las ganas y la conciencia para volver. Y lo lograron. Al menos 18 estancias infantiles ya operan en San Luis Potosí. Esta tiene 79 menores en programas presenciales. Obtuvo el CID de las autoridades estatales de salud, se organizó y hoy tiene a sus niños corriendo por el jardín. Estos niños que están corriendo aquí alrededor son de un salón y la idea es que no se mezclen en todo el día que pasan con los otros ocho salones. Los directivos de esta guardería, junto con muchos de sus padres de familia y otros ciudadanos del Estado, son la plataforma del movimiento Abre Mi Escuela. Un grupo interesado en promover la apertura de escuelas bajo condiciones controladas en todo el país. Nosotros creemos que necesitamos empezar a prepararnos. Ya, olvídate del semáforo. Y una vez que estés listo, abres. Abre Mi Escuela promovió ante el gobierno del Estado de San Luis Potosí reuniones para acordar las condiciones de un regreso a clase seguro en todo el Estado. Y generó este documento que identifica fases, actores, encuestas, materiales informativos, protocolos y hasta un plan piloto. La guía ya está en manos del gobierno de San Luis Potosí. Los niños no están en la conversación nacional. Ahorita pasamos en San Luis de semáforo rojo a semáforo anaranjado. Cambiaron las disposiciones para todos los giros. Están todos los giros, pero el giro de la educación, de la atención a los niños, no está en ningún lado. Se queda tranquilo de que se quede el pequeño en la escuela. Muy tranquilo y muy contento. Y yo creo que mucho más él. Qué imágenes, qué fuerza, qué fuerte que estos pequeñitos, pero así tiene que ser, ¿no? Si se van a juntar, también ellos tienen que ir protegidos, también ellos tienen que usar cubrebocas. Gracias.